Olvidémoslo todo, mi amor. Comenzamos de nuevo. No tenemos tiempo. Liliana, no sabes la alegría que me has dado. Yo pensé que ya no querías saber nada de mí, que te habías olvidado de mí. ¿Cómo me voy a olvidar de ti, Miguel Ignacio? Eso jamás. ¡Qué emotivo reencuentro! Claudia. Felicidades, Lilianita. ¿Ya te casaste con el microgucero? Ahora, ¿así se hace el saludo? Explícame un poco porque no entiendo. Tú no tienes nada que entender, Claudia. Miguel Ignacio y yo nos amamos. Bueno, ¿y cuáles son sus planes? Vámonos, Nacho. No tenemos nada que explicarle a esta arpía. Yo... yo no puedo. Tengo trabajo. ¿Qué? Miguel Ignacio, acabo de dejar al hombre más bueno que he conocido. ¿Y tú me dices que tienes trabajo? Liliana, no me avisaste. Tengo cosas pendientes. Regresa a la iglesia. Tal vez lo agarras. ¡Cállate! Miguel Ignacio, yo dejé mi boda. Dejé mi vida. De fraude a todo el mundo. Por favor, dime que vamos a tomar un avión y que vamos a ser felices en otro lugar. Liliana, yo... Yo no voy a dejar a mi familia. Pero, Liliana, yo no puedo abandonar a mi familia. No tengo separación de bienes, como tú sabes. Perdería demasiado. ¿Qué? ¿Y todo lo que yo perdí? Pero fue tu decisión. No me consultaste. ¿Ves? ¿Para qué haces las cosas sin pensar? ¿Prefieres quedarte con esta arpía? Bueno, ella no me pide que deje a mi familia. ¿Y pensar que destruía a Tito por ti? No, Lili. Lo hiciste por ti. Tú no eres como ellos. Tú... Tú eres como nosotros. Tú no 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 eres como nosotros. ¡Gracias!